La Municipalidad de Puerto Cortés recuerda a todos sus contribuyentes que deben impuestos de bienes inmuebles, contribución por mejoras, impuesto vecinal desde años anteriores al 31 de diciembre del año 2016, que el Congreso Nacional aprobó amnistías al 31 de diciembre del año 2017 para pagar sin recargos, sin multas e intereses. Aproveche y acérquese a la Oficina de Control Tributario, donde se le brindará más información. Puerto Cortés, un compromiso de todos.